El texto del Evangelio de San Marcos nos dice que llegaron unos fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para ponerlo a prueba le pedían un signo. Y Jesús, dice el texto, suspirando profundamente dijo, ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo. Seguramente que muchas veces nosotros también hemos tenido esta tentación de decirle al Señor que nos dé un signo de su amor, de su presencia. Pero al igual que a estos discípulos o a estos fariseos no se nos van a dar signos extraordinarios, porque ya los tenemos. Por el contrario, estamos llamados a descubrir los signos de hoy. ¿Qué signos me hablan de Dios hoy? ¿Cuántas situaciones, cuántas personas, cuántos acontecimientos la creación misma me habla de Dios? Creo que no le tenemos que medir signos a Dios, sino la capacidad de descubrir su presencia en los signos de hoy. En los acontecimientos de cada día. En la historia de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que aliente nuestra fe y nos ayude a descubrir su presencia en medio de nosotros. ¿Qué signos nos等 a ver con nosotros? Bueno. Bueno.